Hola, soy Yaritza y él es mi hermanito y nos invitaron a México, pero aquí en México hay pura tortilla de maíz, a mí me gusta puro pan. ¿Qué es lo que no te gusta en México? No me gusta la coquita en bolsa, tiene el maíz de una coquita en bolsa, vamos a probarla. ¿Y por qué no te gusta en bolsa? No, tú querías decir. Ay, me hace panacos, yo pura coca, embotellada, a ver. ¡Guale! Me gusta en bolsa. Ay, me hace panacos, ya no. Es para personas que no quieran. ¿Quieres un taco de chile? ¿Qué? Mira, hermanito, taco de chile es lo que hay aquí. Ven, comete un chaquito de chile. Tiene tu carita, allá en la cámara. Hombre, no, aquí en México es un puro taco de chile. ¿A ti qué es lo que te gusta en Estados Unidos? ¿Puro chicken y un huevo o qué te gusta? Pollo chicken. ¿Pollo chicken? Ay, yo. ¿Yo pequeño? ¿Yo no hablo mucho español? No. A ver. A ver. Bacala. Chinchero. Si me está viendo la famosa Yaritza original, Yaritza original, no es Slimene. Chinchero. Aquí comemos tortilla Yaritza. Mira, Yaritza. Ay, ay, ay. Y comemos. ¿Qué? Comemos en burquita. Miren. Y no caes de esta cara. Sina, Sina. Aquí nos encanta la coca. Y amo mis raíces. Yo soy lingo. Soy nacido en Estados Unidos. El bolito es nacido en Estados Unidos. Y nos gusta vivir en México. Miren. Ay, mamá. Yo soy como un meslita. A ver. A ver. A ver. Una, dos y tres. Ya. Papá. Ya vieron, chicos. Nos gustan los tacos de chile. Y dimos un ejemplo de que nunca quieres que nega las raíces. Al principio me ofrecié. Tienen una tortilla. Ay, Chinchero, la tortilla. Pero esa tortilla se la voy a regalar a una tortuga del rato que vaya al laguito. Ok, chicos. Nunca niegues tu raíz. A pesar de que sea nació allá. A pesar de que sea gringo. No, no, no. Espérame. Déjame hablar, hermanito. Es decir, yo soy gringo y no me rajo de ser mexicano. Si vienes para acá y dices, wow, amo México. Nunca discriminé. Yo voy a ser presidente de aquí, de Matamoros, San Bolipas. Elección de 2024. Apóyame. J.Cochapé, youtuber. Facebook J.Cochapé. Y no me le rajo. Saludos a Salina de Goktari. Pelón, pero a toda madre. Saludos y bendiciones. Saludos a Yarisa. Si tienes otra oportunidad más, espero la gente suba, suba otra vez de millones. Ok. Soy grandioso. Soy grandioso.